El 13 El 13 ¿Quién tiene el 13? ¿Quién lo tiene el 13? La colmena ¿Vos lo tenés? Vamos a estar eliminados Si no es la gana Eso ya está eliminado El 10 Aquí está el yaleisande Cállese ¡Cállese! 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 ¡Faltan dos! ¡Faltan dos! Cállese usted niña Elimine uno usted Un papelito agarre ¡Cállese! ¡Ábralo! El otro que sigue es el ganador ¡Ábralo! Denle espacio al camarógrafo allá ven Denle espacio a ellos ¿Quién es el 3? El ganado ha eliminado Vaya, aquí está el número ganador Aquí está el ganador Niña Belke Ese es el ganador Se lo va a ganar José Ese es el ganador ¡Yo! 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 ¡Nueve! 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 ¡Y la pelota! ¡Sacá las medias! ¡Nueve! ¡Dale un besito! ¡Nueve! ¡Nueve ganó este! ¡Vaya! ¡Nueve! 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 ¡Nueve!